Mi caso Hernández, puestero que está en la estancia El Badajo El que luchó desde abajo por ser honesto y sincero Reconocido campero parlazo como mandado Una noticia le han dado que lo ha hecho pensar distinto Su hijo mayor el Jacinto quiere estudiar de abogado La pucha que sacudón, virgen santa quien diría Recibió tanta alegría que se llena de emoción Habla con el corazón sintió su orgullo tocar Como no lo voy a ayudar aunque la carrera es larga Yo he de llevar esa carga pero mi hijo va a estudiar Rosaura su compañera que muy atenta lo escucha También se une a la lucha surce y teje para afuera Como es buena cocinera prepara almuerzo y merienda Y pa' que Jacinto entienda de que hay que cuidar los gastos Hoy le ha llenado un canasto pa' mandarle una encomienda Los años fueron pasando cumpliendo su itinerario Jacinto Universitario en La Plata está estudiando Los ahorros fue gastando en lápiz, libro, planilla Comida, pensión, cartilla y el padre va a negociar El recao de dominguear la madrina y la tropilla El recao de dominguear se lo vendió al mayordomo Que está en la estancia el palomo y le gusta desfilar Pero no le va a aflojar, es pa'l trabajo constante Mientras piensa cada instante, mientras mancetea algún cuero Qué orgullo para un puestero tener un hijo estudiante Uno a uno los tostado y a poco fue negociando Alguno los fue cambiando por tacho y los ha cargado El cencerro está callado, ya no suena para nada Su música está callada, no sale a alegrar distancia Porque le vendió a la estancia la yegua pa' la manada Quedó en la fotografía los tostados y la azuleja Y en la foto se refleja lo que pasó en esos días Pero hay machaza alegría porque en el puesto han colgado Un diploma que ha llegado escrito con letras grandes Que dice Jacinto Hernández, recibido de abogado